El agente del Ministerio Público en turno escrito de esta Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del hallazgo de un cuerpo del sexo masculino sin vida, quien hasta el momento se encuentra en calidad de no identificado, apreciándosele a simple vista un surco en la región del cuello. El hallazgo se realiza a las 6.30 horas del presente día, a 10 metros de la cinta asfáltica de la carretera Durango, México, a la altura del entronque a la entrada del poblado Dolores Hidalgo de esta ciudad capital. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de esta Fiscalía para la práctica de la necropsia de ley, presentando como media filiación una edad aproximada de 30 a 35 años, cabello de color negro, tez morena clara, complexión robusta y bigote incipiente. Como vestimenta portaba una playera sin mangas color gris, bermuda a cuadros en color beige y tenis de color negro. Por lo que ya agentes pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación se encuentran abocados a las indagatorias correspondientes para esclarecer este hecho. ¡Gracias!